El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Vamos a hablar de una amiga de Sandra Berroca, de Jane Quesada. ¿Qué es lo más reciente, Denny, que se ha hablado de Jane aquí? Hace mucho que no se ha hablado de Jane aquí. Lo reciente de ahora, la nueva que ella tiene. No, 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 ¿qué fue lo más reciente que se tocó? Bueno, en ocasiones anteriores, nunca se ha hablado de Jane solamente, sino por situaciones que ella ha tenido con su pareja Chris Moni. Por ejemplo, ¿qué fue lo más reciente? Hace como dos semanas o tres que hablamos aquí de ella. El problema con Yulay. No. Que le dijo bruja maquillada. Sí, pero también, pero eso vino de algo. Sí. ¿De dónde vino eso? Vamos a ver. De supuestamente un inconveniente que tenían. Ambos escribieron en redes sociales que las amigas de Jen como que no eran buenas, él quiso decir. Se refería a Sandra. En un momento. Claro. Entonces ahí fue que Jen dijo que no le hicieran caso, que eran caballadas, textualmente utilizó esta palabra, que cuando él coge su pique, él le da para eso, pero también O sea, ella minimizó el hecho. Sí. Y Chris Moni contestó para acá, para Sin Filtro y dijo que Sandra sabía de él y que si no que le preguntara a Crazy. No, yo no lo conozco. Yo no sé de él a Crazy. Que Crazy sí sabía de él. O sea, mandó a Sandra que le pregunte a Crazy como que si él tenía dinero o no, porque Yulay le dijo Chris Moni que no tiene money. ¿Qué? Sí. Una freca. Ah, pero una freca. Espérate, está así dentada, pero una freca también. Él también mencionó que solo una no se metía con él. ¿Qué era tú? O Caro pudo haber sido también un... Yo noto que en los temas de Jen Quesada Caro como que se limita mucho. Tú sabes que... ¿Me di a entender? Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Mira lo que sucede. Hoy en día no, pero hace un tiempo ella y yo tuvimos un sí, un no después de haber sido amigas. Nosotros nos alejamos, nos distanciamos y luego con un contenido que se realizó en la máxima radio show donde Vitaly, mi persona, no recuerdo también quién otro, hablamos de los clóset, algo así, de los clóset de las mujeres del medio y se mencionaron varias y en ese caso a mí me preguntaron que si el clóset de ella yo entendía que estaba más valorado de no sé cuántos millones, como que ella lo había dicho en algún lado y yo dije que yo, yo, yo no creía que no conocía su clóset pero que no creía. Bueno, ella se molesta con esto conmigo y desde ahí recuerdo que me hizo un post en su Instagram y el post, lo que le escribió en el caption, bastante como agresiva. ¿Qué? Sí, incluso utilizando sobrenombres, utilizando cositas, desde ese momento ella y yo no volvimos a hablar más nunca. ¿Qué pasa? Que cuando se ha tocado temas aquí con respecto a Jen, yo trato de ser lo más coherente, lo más objetiva posible, pero que ella no note que de pronto voy a remeter contra ella por la molestia que teníamos. No sé si usted me llega. O sea, yo pudiese aquí coger el micrófono y como no soy tan amiga de ella hoy en día, acabarla. Yo, con respecto a ella, lo que he tratado es que ella entienda que aunque yo esté haciendo un trabajo y aunque tengamos una diferencia y yo en este momento, bueno, lo teníamos porque ya hemos hablado. Ella incluso me agradeció esto mismo, Robert. Ella me escribió el otro día un mensaje muy bonito por Diem. Me dijo, Caro, quiero agradecerte porque aunque no estábamos pasando un buen momento en nuestra relación, cada vez que tocaban un tema mío, tú te has manejado muy bien. Nunca me... Pero no es por miedo. No has arremetido contra mí, no me has acabado, incluso hasta con el tema de mi marido, como que te manejas y eso era lo que yo quería que entendiera también. Tú sabes que no era porque estábamos mal en nuestra relación y yo iba a venir aquí a acabar en este programa con ella o con la pareja. Siempre he hablado con ella con mucho respeto. Bueno, para lo más reciente de ese jovencito ahora, parece que tiene un temita como con la justicia, como un listo, Denise. Sí, el señor Chris Moni. Tú sabes que yo escuché algo. ¿Pero será aquí o fuera del país? ¿Dónde? ¿Dónde que el paro? Porque él vive allá. Él vive allá. Pero pasó aquí. Me parece que en el momento que visitaba el país tuvo un inconveniente con las autoridades. En un live, Jen sale muy desesperada, como que quería saber el estado en que se encontraba Chris Moni porque ella no lograba descifrar la ubicación y la vi como desesperada en un live. Eso fue lo último que pasó. de la ubicación? No entiendo. Porque decían que él estaba preso pero ella no sabía en dónde y se sentía manos atadas. Si tú lo buscas el audio por ahí. ¿Qué vaina es? Pobre Chris Moni. Un listing es pene ahorita. ¿Es verdad? Pero uno no está diciendo nada. No. No se puede hablar de Jen aquí. No, pero yo dije. Ustedes dan contenido. ¿Qué hacemos? Yo dije. ¿Qué tú dijiste? Que yo no iba a hablar ni iba a opinar. Ah, pero tú un bloque hay que completar lo que hacemos. Más o menos. Tienen que colaborar, mi amor. Yo vine grabado. Colaboro, entonces. Ok. Sí, claro. O dale al video para colaborar. ¿De dónde tú lo conoces? Porque él... Yo no lo conozco, ese señor. O sea, ¿qué fue lo que él puso, Denise, de Sandra? Ahora, el otro día. No conozco a ese señor. Simplemente sé que es el esposo de mi querida Jen. Él me mandó a decir que yo que le pregunto. Yo tengo que preguntarle ni al diablo. A mí no me interesa saber quién usted. No, pero tú no sabes mañana si tú vas a necesitar a ese tipo. No, puede ser a Jen, pero a él no, porque yo no lo conozco. Ahora, yo tengo una amistad con él, pero yo no sé quién es. Simplemente lo conozco porque es el esposo de ella. Y si tú mañana necesitas de él, ¿qué tú vas a hacer? Pero, ¿cómo yo necesito una gente que no la conozca? Pero, escucha. ¿Qué diablo es esto? Yo estoy borracha, pero yo estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Mira, la vida... Mira, mira. Ya todavía tiene licor en su cuerpo. El mundo da tanta vuelta, tanta vuelta, que tú no sabes en el momento menos para lo que tú vas a necesitar. A Jen, pero no a él. Te repito, que no es mi amigo, no lo conozco. No sé quién es para necesitarlo. ¿Cómo tú vas a necesitar una persona que no conozca? Sandra, de casi 7 mil millones de personas. A él, lo voy a necesitar yo. A Chris Money. Fácilmente, un día, tiene que donarte sangre y ustedes tienen el mismo tipo de sangre. Bueno, puede ser. Ay, fui muy duro ahí. Sigue hablando. Él quiere que yo... Puede ser ese caso, pero él, precisamente. Bueno. Pero una pregunta, Denise, ¿a qué viene este live que ella hizo? Porque ella sabía que lo agarraron preso, pero no sabía en qué destacamento él estaba. Al parecer, no. Entonces, ella también como que maltrató a las autoridades. Sí, ella dijo como algo, como no sé si fue... Espérate, me estás llamando y yo estoy abajo al aire, estoy al aire. Hola, buenas. No, hermano, tú no sabes que tengo al aire, tranquilo. Es Joel que te habla, yo te llamo un fantástico. Ah, discúlpeme, Joel. ¿Quién es Joel? No, no lo tengo, tampoco he registrado. Pero, ¿qué es? ¿Y esto es un programa? ¿Y cómo vamos a poner una gracia al aire? Él está rellenando el bloque como sea. Cada minuto, cada segundo aquí cuenta. Perdón, perdón. Total fuerte. Y eso, qué gripe que tiene. Está grabado. ¿Qué Joel será ese? Que me disculpe. Ahorita él te dice. No, lo primero es que sale un número raro ahí. Dios mío. Sin contacto. Está bueno. Me llaman los cojos, ¿no? Hola, hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? Me llaman otra vez. ¿No será Joel López? No, no, no. No. No quiere que lo llame. Ah, ok. Ponme en contexto con esto. Ok. Entonces... Yo te puse hace rato. Sí, está en Nueva York. Mira, está en Nueva York ya. Está en Nueva York. Yo sé exactamente todo, pero lo necesitamos. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Él está prófugo, otra vez ha aparecido. No, no, no. Temen por su vida. Ella estaba ansiosa realmente porque ella no podía ayudarlo. Sabemos que Jen está en un proceso y quizás no puede venir al país de manera repentina. Pero sí sé, como dije anteriormente, estaba molesta con las autoridades. La vi como que es rebelarse ahí. Y, ¿cómo te digo? Dar a notar el descontento que tenía con lo que estaba pasando. ¿Con las autoridades? Sí. Ella se reveló. Yo voy a ver que va a ser caro en esta vuelta. No, cualquier cosa. Ayudarle, defenderle y respaldarla. Sí, caro. Tírate las autoridades en contra. Tírate en contra. Oye, eso es lo último que me falta. Porque ella vende de alto. En este país, exacto. Lleve de alto otra vez. Lo último que me faltaría sería eso. Ella le da en su ki. Ella es seguro. Ella tiene su ki todavía. Del cojo. El lito de la máxima. Yo me doy de alto. Ay, Dios mío. Y ya, por último, para finalizar. Ya, sí. Ya lo soltaron ellos. Y ahora están así por abajito, normal. Porque saben, saben quién es él, quién es la pareja de él y ellos no quieren escándalo. Pero si fuese así o como ese taxista que agarraron y lo desgranaron, para eso es que ellos sirven, para abusar de la gente y para abusar de los ciudadanos. A mí no me importa ni lo que ellos hagan, ni lo que digan, ni qué sé yo qué. Que ahora dicen, ay, que sí, que ya, me guío qué. Y sí, que sí, y yo quién. Sí, claro, ahora ya, porque saben de quién se trata. Se trata de una figura pública que lo puede quemar a ellos y lo que ellos están haciendo. No pueden ponerle una mano encima. Ya, más nunca. Yo, mira, de verdad, yo voy a respirar. Por todavía. Y todo, porque es increíble. Y ya, por último, por finalizar, ya sí, ya lo soltaron ellos. Y ahora están así por abajito, normal, porque saben, saben, quién es él. ¿Quién tiene el número de ella? Yo lo tengo. Ella tiene muchos números. Ella me ha escribido un número ahora. Déjame ver. Y puse Jen oficial de oficial. ¿Cómo que? Oficial de oficiales. Ponme en contexto. Yo tengo casi 20 años con este número. Mi número. Y él está suelta. Yo también tengo mucho con el número. Pero ¿dónde fue el hecho? O sea, ¿cuál es la autoridad que ella se queja? Ella explica en otro video que tú lo tienes ahí. Sí, porque pongo otro video, porque ese es por último. Ese dice por último. O sea, que ella habló antes de eso muchísimo. No, ese es el último video. Ponme otro. Jen tiene que estar en los preparativos de la alfombra. Sí. Ayer la anunciaron. Supongo que ella va para el Prudential. ¿Qué fue lo del Madison? Me imagino que va a ir para el Prudential. ¿La anunciaron así? Como invitada especial. Pero nada más lo que anunció, pero ella pudo comprar su boleto y hay una alfombra también para el público. Pero ella debió de ser invitada especial. Pero una freca. Ah, pero si yo quiero ahí no me invitan eso. No, una figura pública. Pero Jen es amiga de esta casa, no. Jen es amiga de Santiago. y los verdaderos amigos, así es que se apoyan. Sí, sí, está bien, pero que ella entiendo yo que debió de tener una invitación especial. Pero Charra, tú tenías que tener esa invitación lista. Ella debió de estar así como pusieron a Amelia y como pusieron a Ana Beato, de que invitada especial para la alfombra. No, y anunciarla. Ella debió ya y anunciarla en la página. Sandra, Sandra, esa es tu amiga, defiéndela. Ahora tú no la quieres defender ni apoyarla. Oye, Denise, que compre. Que caiga, que compre. Yo entendí. Eso de malo. Yo entendí que ella le hicieron la invitación y a lo mejor no pudo asistir. No va a poder ir. Que no puede llegar. ¿Y tú crees que ella se va a perder eso? Ya va. Esa voz tuya suena como rara. Vamos a ver si este es el mismo video. Y ya, por último, para finalizar. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Es el primero que tú tienes que poner donde ya se están comiendo las autoridades. Vamos a ver. Y ya, por último, por finalizar. Denise, usted me mandó del mismo video. Oye, tú estás en Nueva York. ¿Tú no tenés esto? Ok, miren para acá. Miren ahí, miren ahí. Uno y dos. Ajá, busca uno. Dice lo mismo, chequea. Pero mira, mi amor, como lo tengo yo. Y ya, por último, por finalizar. Ya, sí, ya los otros. Envíamelo ahora. Yo te lo voy a enviar otra vez. Envíame, envíame, en oficial. Mira, me acaban de mi número aquí que dice. Ay, Robert. Oye, me acaban de ver el número de Jean. Ajá, ahí está. Oye, ¿quién me lo mandó? Ay, tengo mi ticket hecho. Pues sí. Ay, yo tengo que hacer eso. Ah, bueno. Oye, J Nuevo 2000, 2021, 22. Así que la tiene ese amigo. Dime, veniendo. Ya te lo envié, revisa otra vez. Ok. A mí, a mí, a mí. A ti, a ti, a ti. Déjame ver. Y le estoy llamando también. ¿Para cuál número? Claro, llámala. Voy a, voy a intentarlo. ¿Quién tiene el número de Chris Moni? No, no, ¿Quién lo tiene el número de él? Ahí está el primer video. Señores, le cerraron el live. Lo hicieron cerrar el live porque así es la policía de mi país. Aquí te detiene un policía y tú tienes derecho a tener tu teléfono abierto. Tú tienes derecho a tener tu teléfono abierto porque tú, o sea, a un ciudadano aquí lo paran y no es así. En Santo Domingo son unos abusadores. Ese muchacho acaba de dejar a su mamá que si ustedes ven sus historias estaba con su mamá donde su familia y va para donde mi madre que miren cómo suena mi mamá. Señores, le cerraron el live. Lo hicieron cerrar el live porque... Parece que fue un inconveniente muy fuerte. Ajá, porque la veo bastante alterada. Sí. Y súper preocupada, llorando. ¿Qué? Todavía no entiendo. No, está vivo. Está vivo él, por lo menos. Yo mirar un video así es algo preocupante. Estaba prófugo y lo encontraron. O lo secuestraron. O sea... Eso está delicado. Hay que ver por qué lo agarraron preso. Él tuvo una discusión en un party o pasó algo. La policía te aborda. Aparece unos policías que son muy brutos, bruscos, pero la policía por lo regular te aborda con decencia. Saludo. Bueno, usted porta armas. Usted es militar. No, sí, normal. Hay que ver cómo tú lo saludas también a ellos. Eso te iba a decir yo. Ahí pudo desencadenar el problema. En el abordaje. Recuerden que él es un muchacho como medio arrogante, como medio prepotentico. De pronto la policía le preguntó algo y le contestó con grosería. De pronto le dijeron que lo querían revisar y él dijo que por ahí pudo haber sido el lío. Por ahí. Y cuando los policías ven que el otro está alterado, ahí es que ya se lo aplican, ahí es que se ponen bruto, 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 bruto. Yo te mandé otro video. Pero entonces ella habla ahí de la mamá de ella, de la mamá de él. ¿Y qué tienen que ver esa señora con eso? Supuestamente ella está diciendo ahí que él venía, o sea, había salido de la casa de su mamá y que iba en camino para la casa de la mamá de Yen. Lo detuvieron. Sí, con la chichi. Con la chichi. con la chicha. ¿Cuál chichi? No, con la niña no. ¿La niña está aquí con él? No, 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 Otro video. Ah, pues la niña estaba con su abuelita. Vamos a ver si ahí en ese video está de verdad el génesis de esta historia. Otro video. Yo quiero saber, yo quiero saber. Va a llamar si Yen coge desde el teléfono. Me llamó como 15 veces. Ella responde ahorita a las 8 y 3. Pero ella lo sabe. Señores, para los que están hablando pila de disparate ahí en el live que yo dejé guardado desde el Instagram de la niña porque yo no puedo hacer live aquí. yo, Chris está saliendo donde su familia, lo manda a parar el D-Crim. Él inmediatamente me llama a FaceTime porque él sabe cómo funciona el D-Crim en mi país. Ustedes saben los que viven allá que el D-Crim son abusadores. Le dicen párate, no sé qué para revisarte. Él se para. Ellos están revisando el carro. Le dicen bájate. Él le dice a ellos por favor no me hagan bájame del carro para que no me graben y cosas. Y eso empiezan a subirlo a las páginas que sí o qué no sé cuánto. Le dicen que no que se baje. Entonces él me llama cuando me tienen la llamada le dicen que cierra el teléfono. No lo quieren dejar tener teléfono en la mano al otro muchacho que anda con el a quien tampoco quieren que tenga teléfono en la mano. Y lo que le dicen es pues no pues vamos a llevarte para el palacio para revisarte allá para que nadie te grabe. Entonces le quitan le dicen que cierra la llamada no le permiten hablar. Cuando él le está yéndose con ellos. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo ha hecho eso. Yo conozco personas a este muchacho al de la vega cuando le pasó lo que le pasó que lo ponen a la policía y le hizo un live y lo fue grabando. Cris o lo mismo él está haciendo un live porque se lo están llevando. Le están diciendo no, no, camine para qué sé yo dónde. Y lo está grabando a ellos en live y me dice Jen, métete del Instagram de la niña para que estén en live y vean lo que van a pasar o lo que van a hacer conmigo o para dónde me van a llevar. ¿Por qué así? Porque si uno no lo hace así ellos vienen agarran y le ponen cualquier cosa a él y le abren un caso normal simplemente por el secre el esposo de Jen y para ellos empezar a decir que hace ejemplo como ellos sufren de hacer cuando están en live conmigo ellos lo mandan a cerrar el live todavía ellos van en la motora que porque no sé cómo fue que él no grabó eso no lo dejó grabado porque Ken lo cerró el live Ken cerró el live y no lo dejó grabado pero yo creo que lo puede recuperar aún ellos en los motores le están indicando a él que cierre el live que cierre el live porque ellos tienen que indicarle que cierre el live cuando llegan allá qué sé yo qué es lo que le dicen no llévenlo al médico para que vean que no tiene ninguna lesión ni que tiene qué sé yo qué ni que tiene qué sé yo cuánto y lo hacen cerrar el live porque no puede tener su su live o la persona que anda con él para que ellos vean ellos que si ellos lo que quieren es hacer su trabajo y revisar lo que ellos quieren revisar déjenlo que él tenga su teléfono en la mano para que para que para que la persona que está ahí en el teléfono vea o el live o lo que sea que él tenga vea que ellos lo que están haciendo es su trabajo entonces la gente viene a hablar disparate que si que ella está así porque si yo le estoy comunicando a él la situación que está pasando allá en mi casa y él dice ok yo voy a arrancar para allá para la vega que es otra cosa no que si tú señores cuál es el uso después estoy llamándolo 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 para ver dónde se lo llevaron porque lo que dicen es no que ve a buscarlo al palacio yo no sé dónde que está yo no sé dónde está al final cuando me logra coger el teléfono que quedó en el live ahí lo tienen como en un callejón y lo que me dice el tipo no que si es que que lo mande a buscar no ha pasado nada mira lo que lo estábamos era revisando que si yo que es práctica a toda esta quiero que pase está confuso es que eso es como un arroz con huevo un mango vamos a ver lo que yo entendí él estaba haciendo un live iba para donde la mamá la niña tenía una rota pavo y que llamó a Jen lo mandaron a cerrar el live pero al final de la jornada fue lo que pasó o sea Jen no es por maldad es porque yo tampoco entiendo nada Denise yo creo yo creo ahí va Denise y a tú crees no si tú crees no es lo que no es que tú crees no porque yo traté de descifrar video por video ay que descifraste dime al parecer él pues iba transitando lo paran las autoridades específicamente el decrim que ya lo mencionó cuando él ve que lo paran él empieza a grabar o hizo el live o hizo el live la policía le dice no tenga el teléfono que no tenga el live entonces ahí está Jen corrección Denise cuando lo pararon él llamó a Jen cuando se lo iban a llevar fue que él hizo el live ah tuve ok una cosa para llevarse mira para llevarse a una persona detenido es porque entonces cometió una infracción o le irrespetó a las autoridades algo hubo ahí porque me detuvieron ok usted porta alma el proceso de revisión no lo que pasa es que realmente la policía no está para revisar un vehículo si no existe una orden de un juez esa es la realidad lo que pasa es que tú te dejas revisar si tú conoces los derechos los derechos dicen que tiene que existir una orden de un juez que diga que ese vehículo pero uno realmente no se debe pero que entonces al final que es lo que Jen dice pero que él está preso está suelto está vivo teme por su vida ay Robert está vivo tiene que estar vivo Robert empezamos de atrás para allá donde ya me mató que le quieren hacer una vuelta porque él es Krimoni el esposo de Jen que es famoso no ella no dijo eso ella lo dijo ahí lo dijo no lo están haciendo porque es el esposo mío el esposo de Jen que sabe claro lo dijo pero también ella que saben esos tigres de D-Krim quién es Jen ni quién es Krimoni esos tigres son rusos los D-Krim no cogen esa bueno al parecer más que la situación espérate más que la situación que pasó yo siento que ella quiere comunicar el descontento del trato que le dio las autoridades a Krimoni bienvenida Jen al país bienvenido Krimoni así es que se trabaja aquí lo que pasa es que de pronto ella pensaba que iba a haber una distinción porque era el esposo de ella eso es lo que ella dice a lo mejor él tuvo es lo que dice Robert por algo se lo llevaron no por son angelitos por algo se lo llevaron faltó el respeto a lo mejor yo te voy a mí voy a mí que eso fue que él faltó el respeto sí a mí también me parece que se puso se alteró se alteró fue grosero tal vez ella no lo va a coger pero ella dio más versión de la que dio permítanme enviar un saludo a unos amigos que residen en Filadelfia y están en el país se escuchan el programa allá y lo escuchan aquí se encuentran aquí Héctor Fajardo y su esposa Evelyn Saldaña por supuesto anda con mi hermano el cirujano el mejor saster que tiene este país que anda con su flaca la esposa y están escuchando el programa y me dicen ellos que están haciendo una apuesta que ellos saben que fue lo que pasó con Jen pero que ellos quieren llamar porque Denise no sabe explicar pero ni Jen tampoco ni Jen tampoco ni me entienden a mí ni Jen tampoco no sé qué vamos a hacer pero ella está llorando en este live mire ella tiene un live llorando ahora mira ay padre ay Dios mío manda a él ponlo ahí espérate espérate ay no porque así es la policía de mi país ciudadanos aquí lo paran y no es así en Santo Domingo son unos abusadores ¿entiendes? la gente es un abusador la policía en Santo Domingo lo que son unos malditos abusadores por favor no me saquen para que la gente no me graben y empiecen a decir a parar un acrimonio loco es lo que está es tratando de irse rápido para Vega para llevar a mi mamá al médico ay hombre que hay hombre no me da penita que se resuelva eso porque ella está llorando por su esposo pero que fue lo que le hicieron vamos a ver porque el esposo iba a buscar a la mamá para llevarla para la clínica y la policía paró al niño se lo iban a llevar a presión ¿a cuál niño? al niño al esposo sí a Cucutata al niño entonces ella dice parece que las autoridades se portaron muy mal porque es el esposo de ella ¿por qué esa vaina hay que publicarlo y hacer un live dando gritos por eso? ¿él está vivo? él debe estar vivo claro bienvenido a RD es así que te abordan siéntese ahí pase eso le dicen y ya yo no apoyo eso hay que ver cómo el RH no es hay que ver ese maltrato de hecho la policía a veces ellos te graban y te permiten que tú lo grabes sí me ha pasado claro yo le digo grabe yo voy a grabar también y nos grabamos claro cámara con cámara un día se me pusieron brutos unos policías a mí y entonces le dije queremos revisar le dije tú sabes que ustedes no pueden revisar el vehículo mío sin embargo tengo tres dispositivos grabando le enseñé como tres cámaras que son unos botoncitos y tú dijiste que eran cámaras le dije mira eso es una cámara eso es una cámara y le dejé vehículo me fui y le dije hay que ponerla le dije metan manos métanle lo que ustedes quieran me roban unos perfumes a mí mira déjame tranquila con los perfumes oíste me roban los perfumes porque es su cámara ah no porque los vale parque impellica ay yo no dejo perfumes ni lentes yo no dejo perfumes ni lentes mi amor tengo suerte con los vale parque que cada vez que lo grabo cuando se lo dejo le digo mira lo que dejé aquí le digo a ellos yo lo grabo ya cuando tú te veche ese perfume donde perfume cuando tú te vas a poner los lentes señor que no son todos los vale parque bueno lamentablemente hay vale parque muy serio pero mira a mí me han dado una pellica algo yo el día pero está bueno que le roban a usted los perfumes porque qué hace usted con perfume en el carro se daña con el sol cuando te lo parquean los perfumes no son para meterlo en el carro con el tiempo se daña uno deja un de verdad en la cartera averigua porque tú veas se daña nada mira pero tú sabes que con la temperatura referente a lo de Jen a lo de Jen otra vez ustedes saben bien que Jen está acostumbrada a otro sistema Jen vive en los Estados Unidos considera tiene dos días en Nueva York de que ya Jen está en Miami en el carro está en Miami ojo le tiene que hacer esto mucha roncha porque ella ya no está acostumbrada a este sistema tiene dos días en Nueva York bueno pero la gente se acostumbra rápido mira me da cosas ella ama ese hombre ella se dice Jen llora con nada ella ama ese hombre Dios mío cuántas imágenes cuántos videos de Jen hay llorando en Instagram esperemos que esta sea la última que no le pase más yo no me estoy burlando lo que bueno tal vez porque yo tengo llorando con jipío yo soy difícil de llorar tú deberías de subir una 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 foto y apoyarla contigo también un acto de empatía no 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 contigo se está burlando contigo se está burlando contigo se está burlando y resuelve te estás burlando y tú también free papi ¿cómo es? no es papi nada es Chris Money Chris Money ella le dice que el niño ella le dice el niño el agugutata le dijo después pero siguiente enamorada ¿cómo se llamara este bloque? agugutata Jane teme por la vida de Chris Money por la vida Dick Green se lleva a Chris Money se lleva de este alto a Chris Money puede llamarse así se podría llamar no sabemos nada de Chris Money o se secuestraron o secuestraron a Chris Money otro drama de Jane oíte secuestraron Dick Green secuestró a Chris Money no es feo es una acusación es una acusación muy fuerte es más pongan eso dicho por Jane no 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 bye Sandra ay sí qué lindo pónganlo el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show